Vamos a abrir las traducciones para preguntar a los invitados o tendrán la oportunidad de interactuar con ustedes por lo que sienten que el Shakti les toma. Bienvenidos a todos. Os damos la bienvenida. Y les damos las gracias tanto a Rafael como a Lindsay por estar aquí. Así que bienvenimos a todos y especialmente agradecer a Rafael y a Lindsay por estar aquí. Solo una nota para decir que decidimos comenzar con el poema español primero seguido con el poema inglés. Ok, genial. Así que empezaremos con la lectura con Rafael del poema en español. Cuando me digáis. Vale, podemos comenzar ya. Cuando quieras. El vino de tus besos es vino. Amor mío. Y en los regazos de tus caricias he habitado. La insondable sonrisa de tus ojos me ha hecho. Me postro a tus pies. El sonido de tu voz hace que las cuerdas de mi corazón tiemblen en deliciosa armonía. ¿De qué sirve esta dulzura si estoy atrapado, enredado en la red de tu amor? Suelta estos lazos. Déjame ser libre. No me ames más. Apártate de esta locura. Y entonces veré si puedo amar con el mismo fervor. El vino de tus besos, el amor, y en los jajudos. El vino de tus besos, el amor, y en los tiendas de tu amor. y en los jajudos de tu besos he dwells en las fleas. The fathomless smile of your eyes Has made me prostrate myself at your feet The sound of your voice Has made the strings of my heart Shiver in delightful harmony What good is this sweetness If I am bound Entangled in the web of your love Let loose these bonds Let me be free Love me no more Be aloof of this madness And then see if I can love Just as fervently Entre la pelumbra de los cielos oscurecidos Veo el sol saliendo Iluminando mi alma Que tanto sufre por la humanidad El oscuro cielo gris solo mostrando su color gris Pero yo, mirando a través de todo Veo rayos brillantes La luz me llena Y yo, con mi brazo alrededor de su cuello Podría decir Brilla Y sube más alto aún Para que todos puedan ver Mi vida No es nada Ni negra Ni blanca Ni gris Y a veces Y a veces me pregunto ¿De qué trata todo esto? En la luz incolora La respuesta surge ante mí Yo soy los rayos manifestados por el sol En este calor Donde residimos El uno Y el otro Amidst the gloom of darkened skies I see the sun rising Enlightening my soul That suffers so much for mankind The dark grey sky Can only show its greyness But I, peering through it all See brightening rays The light fills me And I, with my arm around its neck Could say Shine on and rise Higher still So all can see My life is naught Neither black nor white nor grey And sometimes I wonder what this is all about In colourless light The answer dawns upon me I am the rays manifested by the sun In the heat We reside within each other Soy tu padre Madre, amigo, hijo e hija Soy la creación profundamente enterrada dentro de ti Responde de cualquier manera que puedas Pues El amor soy Entrégate de la forma que desees Nunca te lo ordenaré Puedes exigirme cualquier cosa Para tus necesidades Será tuyo Te lo daré Con una flor en la mano Busca a tu padre, madre, hija o hijo Amante o amado Solo encontrarás eso En la métrica compuesta De tu mente Placer o dolor Avalancias Ventisca Ventisca Buried deep down Within you Respond in whichever way you can For love I am Give In whichever way you want I will never command You can demand anything From me for your needs It shall be yours I will give it With a flower in my hand Seek you Father, mother, daughter or son Lover or beloved You'll find only that In your mind's composed meter Pleasure or pain Avalancias, blizzard or rain The fragrance of my flower That I give Will sustain you I have kept my promise I have come again Y crees que él Va y viene Eso puede parecer así Pero siempre está contigo Por siempre Porque nunca viene Y nunca se va Porque él está ahí Siempre contigo Todo el tiempo Y para siempre Que pueda estar siempre embriagado Por el deleite del amor Porque en esta intoxicación Pierdo toda vista del mundo que me rodea Sintiendo el gozo De tu amor Así que déjame estar borracho Por siempre Porque en esta ebriedad Estarás ahí conmigo Como mío Y el mío Y nos encontraremos Divinos El uno al otro Porque la embriaguez Es olvidar el mundo Y estar contigo Estás bien así Cuando el mundo se olvida Tanto que queda fuera de nuestra vista El amor brota El amor brota Y permanecemos En los brazos del otro Para saber que no hay daño Olvidando el mundo Incluso aunque sea Por un poco de luz Momentánea And you think I come and go That might be seemingly so But I am always with you Forever Forever For I never come And I never go For I am there always with you All the time And forever Let me always be intoxicated In love's delight For in that intoxication I lose all sight Of the world around me I feel your love's delight So let me be drunk So let me be drunk Forever And ever For in this drunkenness You will be there with me As me And mine And we will find each other divine For drunkenness is to forget the world And be with you Is that all right? When the world is forgotten Love wells up So much Which is beyond our sight And we abide in each other's arms To know there is no harm Forgetting the world Even for a little Momentary light Mi corazón se llena en el ardiente Éxtasis del amor Entonces llega la frescura Que para mí es también su deseo Ardiendo entre el calor Y la calma En el frío Encuentro que no soy Ni lo uno Ni lo otro Y esta es la forma En que el amor Puede desplegarse Mientras toco mi laud Entre la totalidad Y lo relativo ¿Qué relaciones son esas ¿Qué relaciones son esas para comparar? Y yo comparto lo mejor de los dos Hermanas o hermanos Solo para cuidarse Porque la chispa divina Que eres tú Está también en mí Por momentos tan inquietantes Ven Y baila Y déjate perder Por la música De mi laud No te quedes mudo Sino que toca la flauta Del amor Eso es todo lo que te he enseñado A abrir el corazón Combinar el absoluto En tu mundo Lo que es el amor Que viene de los cielos El amor siempre está ahí Conoce esto Ahora Conoce esto El objetivo Es inútil Sin la flecha y el arco Ante esto Nos inclinamos My heart wells up In the burning ecstasy Of love Then the coolness comes Which to me Is also its desire Burning between the hot And the calm In the cold I find I am neither Either This is the way Love can unfold As I play my lute Between the totality And the relative What relations Are those to compare And I share The best of both Sisters or brothers Just to care For the divine spark Which is you Is too in me At times so restive Come along and dance And lose yourself In the music of my lute Do not remain mute But blow the flute But blow the flute Of love Which is all I have taught you To open The heart To mix the absolute Into your world Which is love From above The love Is always there Know this now Know The target Is useless Without The arrow And bow To this We bow Si el amor Es esto Y lo que está En esto Es amor Porque mi corazón Es tan débil Porque tiemblo Con pasos vacilantes Me acerco Al templo Pasos De pisadas Vacilantes Sobre pasos De ladrillos Y piedra No sientas El camino Sinuoso Porque esto Ello es El ladrillo La piedra El tú El yo Todo esto Todo esto Todo esto Ello es Trasciende Trasciende nuevamente A las nieblas Del vestíbulo De la noche Levantarse Sentir Y caer En el ensueño Perfecto De la aurora Conocer La unidad Más allá De la mente Y también Del amor Mundano Entonces La cognición Surge De las cubiertas Cambiantes Y de las corrientes Interminables Pregúntate Entonces ¿Es la plenitud? Solo un sueño Entonces Este encuentro Del más allá Del que hablas ¿Por qué molestarse ahora? Del cuándo Y el porqué De su presencia ¿Entiende? Y sé consciente De las cosas De las que hablo Los rayos de luz Y las cortinas Funcionan Pero para cerrarse El juego Ha terminado A la carne Y regresaste Piensa Ahora En mí Como el más allá Conozco La necesidad Son reales Los seres Mundanos Nunca Investigues El esquema De las cosas De ti Y de mí Si aún así Estos ojos En un momento Me dicen Lo que es Y lo que era El significado De la eternidad De la infinidad De la infinitud No consideres El más allá Sino más bien El aquí Y el ahora If love Is this And the is In this Is love Why is my heart So faint Why do I tremble With wavering steps I approach The temple Steps of faltering Feet on steps Of bricks and stone Feel not the winding path For this Is it The brick The stone The you The I This all This all Is it Transcend again Through mists Of evening's bower To rise To feel And fall In dawn's Perfect dream To know Of oneness Beyond mind And also So worldly love Then cognition Comes Of changing cloaks And unending streams Ask yourself Then Is fulfilment But a dream Then This meeting Of the beyond Of which you talk Why bother now Of the when And why You were there Understand And be aware Of the things I speak of Spotlight beams Curtains part But to close Plays over To flesh You returned Now think of me As the beyond I know the need I know the need I know the need Real are worldly beings Never inquire into the scheme of things Of you and I Yet these eyes in a moment's glimpse Tell me of what is And what was The meaning of eternity Of infinity Consider not The beyond But rather The here And now Has sido Una vida dura Cavando la tierra ¿A quién le importa saber Lo seca que estaba? Mi espalda rota Llevando cubos de agua Ya soy viejo Los árboles son muy jóvenes Y dan flores Me consuelo en la belleza De las flores Que se divierten En el viento Sin saber Que el jardinero Con amor Y tierno cuidado Las alimentó Y ahora Se sienta En la esquina Olvidado Y triste Observo el sol El viento Y las nubes Flotando Todo padre Anhela una pequeña sonrisa Por su trabajo Cabé con mis manos desnudas Plantando cada semilla Con amor A ellas no les importa Me siento en el rincón Olvidado y triste No puedes recordar Cuando eras una hierba De tallo tierno Las lluvias Nunca llegaron Y todas las oraciones Fueron en vano Lloré Y lloré Para que las lágrimas Vinieran Y te alimentaran Ahora eres fuerte Y no se te ocurre Cuidar al jardinero Sentado en la esquina Olvidado Y triste Las manos Cubiertas De estiércol Y el dolor Apestado En mi ropa Pero tenías Que crecer Sé Que el juego De la vida Es trabajo Apartado Estoy ahora Como se aparta Una manzana Podrida Aquí Sentado Con los huesos Rotos Olvidado Y triste It was a hard life This digging the ground Who cares to know How parched it was My back is broken Carrying the water pails I am old The trees So young Bearing blossoms I console myself In the beauty Of the flowers They frolic In the wind But do not know That the gardener With love And tender care Nurtured them Now sits in the corner Forgotten And forlorn Can't you remember When you were a seedling When you were a seedling The rains never came And all the prayers Were in vain I cried And cried So tears would come And feed you Now you are strong And couldn't care For the gardener Sitting in the corner Forgotten And forlorn Hands were covered With manure And stink filled My clothes But you had to grow I know The play of life Is work Discarded Am I As a rotten Apple is Now I sit With broken bones Forgotten And forlorn Oh, my Lord Why do you People ask me Que le desvele Los misterios De la muerte ¿Qué debo Decirles? Yo Que no Conozco Vida Ni muerte ¿Qué debo Decirles? Tus escrituras Hablan De espirales Que se forman Y explotan Pero ¿Qué puedo Decir? A las que Tienen Los senos Enchidos Al amamentar Un bebé A un marido Que ya no Volverá El dolor Agonizante De una mujer De un padre Que pierde A su hijo Señor ¿Qué debo Decirles Para darles Esperanza? La muerte Viene La muerte Se va La muerte No es más Que la vida ¿Cómo les Explico Que la vida No es más Que la muerte? Soy tu hijo No permitas Que tu hijo Llore Solo puedo Rendirme A tu cuidado Les llevo A la orilla Del mar Y les Señalo Las olas Que suben Y bajan No lo Entienden Oh my lord Why do your people Ask me to fathom The mysteries Of death What must I say To them I that know Of no life Nor death What must I Tell them Your scriptures Talk of Bubbles Forming And bursting But what Can I say To them Whose breasts Heave To suckle A babe A husband Going Not to come Back A woman's Agonizing Pain A father A father A father Losing A father Losing his son Lord What must I say To give hope Death comes Death goes Death is but life How do I explain to them Life is but death I am your son I am your son See you not Your son Weeping I can only surrender To your keeping I take them To the seashore And point To the waves Rising And subsiding They do not understand That my love Se mira For what Dado And not For what Received Because if For A ganancia This Life Would have Been In van Ama Entonces Para perderte A ti mismo Te digo Una Y otra Vez Porque El dador Solo puede Dar Como las nubes Cuando se dispersan En la lluvia Lleno Y pleno Como la lágrima En la mejilla Digna Doncella Sin mancha Cuyos Enchidos Pechos Exhalan Para darlo Todo Todo A su zagal La Ruborizada Novia No puede Sonrojarse Más El Trigo Se convierte En un grano Enharinado La dulzura Del azúcar Proviene De la entrega Aplastada De la caña Que mi amor Se mida Por lo dado Y no Por lo recibido Al igual Que las flores Su fragancia Dan Déjame Cantar Por siempre Esta canción Let my love Be measured By giving And not By gain For if gain I sought This life Lived Would be In vain Love Then Yourself To lose I say I say Again And again For the Giver Can only Give As clouds Burst With rain Filled And full As a teardrop On a maiden Cheek 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 Without stain For heaving Breasts Heave But to give All All To her Swain The blushing Bride Can blush No more Wheat Becomes Flowered Grain The sweetness Of the sugar Comes From Crushed Giving Of the Can Let my love Be measured By giving And not By gain For flowers To their Fragrance Give Let me Sing Forever This refrain Alados Pájaros Del Tiempo Vuelan Al sol Naciente Y vuelven Al ocaso Un largo Viaje Parece Para llegar De nuevo Al punto De partida Alados Pájaros Criaturas Del Tiempo Volada Yo Que estoy Por siempre Quieto Sé De ningún Comienzo Ni final Ni vuelo Ni viaje Tú Con las alas Extendidas Midiendo El cielo Rápido Y lento Lento Y rápido Sonriendo Al caracol Sin alas Que atesora La tierra Ambos En la bruma O en la tierra Ambos En movimiento Yo Que estoy Por siempre Quieto Sé De ninguna Medida Ni movimiento Ni hacer O deshacer Desconcertado En sus Desmesuradas Alas Él Sin alas También Encadenados Por los Por los surcos Del aire Y la tierra Del movimiento Se lanzó Y giró Y se prendió fuego Aparentemente Tan nuevo Volar 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 Seguir adelante Volar A través de muchas vidas Y muertes Y muertes Y nacimientos Y vidas Y muertes Yo Que estoy Por siempre Quieto Sé De ningún Aire Ni tierra Ni vida Ni muerte Y aún así Siempre Eternamente Nuevo Winged birds Of time Fly On Fly To the Rising Sun And turning Back at Dusk A long Journey It seems To reach Back to The starting Point Winged Birds Time's Creatures Fly On I That Am Forever Still Know Of no Journey Start Nor End Nor Flight You Out Spanning Wings Measuring The sky Swift And slow Slow And swift Smiling At the Wingless Snail Treasuring Earth Both In smog Or dirt In Motion Bound I That Am Forever Still Know Of no Measure Nor Motion Neither Doing's Undoing Bewildered And you In your Wingedness In the Wingless Too Chained By grooves Of motions Air And earth Tossed And twirled And set Afire Seemingly So New To fly On To plod On Through many A life And birth I That Am Forever Still Know Of no Air Nor earth Nor life Or death Still Ever New Es como si de una profunda languidez De una promesa olvidada Tú te levantaras Moini Ondulando lentamente Luego cobrando vida rápidamente Y remoloneando Alocadamente en nubes brillantes De seda De arco iris Contemplo tu belleza Y tus tentadores ojos Eso habla palabras de un encanto Desconcertante Tus brazos Y manos Fluyen en el aire Y tus tobillos Tintinean En rítmicos latidos Tu cabeza Se mueve de un lado a otro Y el aleteo de las pestañas Se me ofrece a mí Que eres Moini De dónde vienes Para hacer que ponga mi reino de votos A tus pies Ah Hermosa Esto debe ser un sueño De otro mundo Tu mundo O te has desviado de él Hacia el mío Tu cuerpo se balancea Mis emociones se balancean En pasiones ensimismadas Oh tentadora Mi ascetismo se deshace en pedazos Una niebla de devoción Envuelve tus miembros revoltosos Echando Una sombra de pasión Sobre mis años de penalidades Estoy Perdido En la lascivia It is as if From a deep languor Of a promise forgotten Doth thou rise Mohini Undulating slowly Then coming quickly To life And swirling madly Into bright clouds Of rainbow silk I behold thy beauty And inviting eyes That speaketh words Of mystifying charm Thy arms and hands Floweth in air And thy ankle bells Tinkle in rhythmic beats Thy head moving From side to side And eyelashes fluttering Offers thyself To me Who art thou Mohini From where Comest thou To make me lay My kingdom of vows At thy feet Ah fair one It must be a dream Of another world Thy world Or hast thou Drifted from it To mine Thy body Sways My emotions Sway In selfish Passions Ah Temptress My asceticism Crumbles To dust A mist Of devotion Shrouds Thy writhing Limbs Casting a shadow Of passion Over my Years Of penance I am lost In lust I am lost Hola Te oímos, te oímos todos Sí, ha sido un placer un verdadero privilegio y una satisfacción enorme estar aquí compartiendo con vosotros estos poemas de Bururash Esta mañana yo me desperté pensando en una vez que Bururash me recibió en un retiro para revisar las técnicas de meditación en el escorial y vino a mi memoria Rafael, perdona, vamos a añadir el botón de interpretación para que la gente haya traducción Para aquellos de ustedes que quieran escuchar en inglés la traducción clic en interpretación y elegir la lengua la lengua que vosotros serán y si queréis escuchar en español en el botón de interpretación Gracias y disculpa, ya puedes continuar Sí, decía que esta mañana me levanté pensando en el recital de poemas y vino a mi memoria una vez que Bururash me recibió en su propia habitación en un retiro en el escorial para revisar las técnicas de meditación Estuvo durante todo el día viendo a muchos estudiantes y meditadores y a mí me tocó el momento en el que a él le llevaron la comida Entonces, recuerdo ese momento que da vivo muy claro en mi memoria Cómo miró los alimentos Cómo percibía Yo creía entender que percibía el alma de los alimentos la manera de mirarlo con el reposo mirar en la bandeja con la atención que lo hizo y como tuve la suerte de que llevaron la comida él me dijo que me esperara para que él comiera un poco comió un poco y luego revisarme la técnica de meditación y en el momento entonces eso me dio la oportunidad de estar más tiempo con él no tan breve como mi espacio de tiempo no fue tan breve como el de otros estudiantes que fueron, revisaron la técnica y en 15 o 20 minutos salieron yo pude estar creo que más de media hora y yo ahora entiendo esta mañana creí entender que eso fue un encuentro yo creo, bueno pues diría kármicamente premeditado tuve esa suerte kármica de poder estar con un gran maestro del yoga un rato y sentir su presencia y recuerdo que su presencia a nivel de conciencia recuerdo que me dirigía a la ventana mientras él esperaba un poco tímido yo un poco tímido él no hablaba español yo no hablaba inglés eso fue una bendición mayor porque así nos estábamos comunicando de una manera todavía más más intensa y profunda a través de la mente y el silencio de la mente no había posibilidad de hablar de nada yo no dije nada más que thank you y a él irme y me dirigí a la ventana y vi el paisaje y era un paisaje extenso muy abierto con un cielo era un día soleado y en ese momento yo pensé no sé si me ocurrió igual fue una fantasía una cosa que se me ocurrió a mí pensé que estaba percibiendo un poco de la fragancia un poco de de la conciencia de lo que yo imaginaba que podía ser su nivel de conciencia su nivel de conciencia percibiendo ese momento percibiendo la oceánica presencia del ser esto lo digo ahora así que suele puede parecer un poco pedante pero en aquel momento yo no lo hubiera dicho así porque no sabía utilizar estas palabras y tal pero pero creí creí que esta era la verdadera iniciación esos minutos de silencio con él fueron la verdadera revisión y y y él me dijo que que me que me había parecido después con una traductora una chica que vino que me había parecido la la el momento en el que él entró en Samadhi momento que llamaban comunión con el maestro y y entró en Samadhi durante 20 minutos y nosotros en en presencia de él le mirábamos o meditábamos y tal y yo le dije le dije que yo dije en aquel momento aquella frase de Jesucristo que dijo que le dijo no sé si el el centurión y tal cuando Jesús fue a curar a la mujer del centurión en los evangelios y tal no soy digno de que entres en mi en mi casa pero una sola palabra tuya bastará para sanarme y Gururás sonrió y me dijo oh beautiful 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 me acuerdo eso es lo que se me ha venido esta mañana a la mente y esta mañana pensé que en ese momento tal vez tal vez ese momento fue un instante de de contacto con la eternidad con la conciencia de algo maravilloso que es la presencia del infinito como queramos llamarle de Dios a través de la conciencia de un maestro de un gran yogui y que esa fue una iniciación que fue como una semilla que después me ha llevado hasta este momento porque de esto que hablo hace pues hará unos pues 40 años más 40 años 40 años 40 años 40 años ¿Puedes compartirlo? ¿Puedes compartirlo? to follow, Gururaj and El Brujo I have I have, I mean many of you will already know this, one of my favorite things that Gururaj ever said he said miss anything I say but do not miss my love and how incredible that he put all of that love into words, into these poems how blessed we are to have them well if you are all happy with the with the event we can meet we can call it to an end ok so that sounds sounds ok for everybody estoy diciendo que bueno pues que muchísimas gracias a todos muchas gracias Rafael well I'm speaking in English I suppose that you are listening in well I don't know now who is listening what in what language anyhow en los dos idiomas muchas gracias a todos y el próximo sábado en el evento tenemos a un cantador de flamenco José Luis Fernández Vera un profesional muy bueno que le va a cantar unas saetas de las que se cantan en Semana Santa pero a la divinidad tal y como a una puya vamos so next week the event is a flamenco singer that will be singing saetas which are devotional songs that are sung in during Eastern to the Virgin and he will be interpreting these devotional songs which is flamenco singing directed to divinity esto lo estoy traduciendo porque ya lo ha dicho antes en español o sea lo mismo me lo está diciendo bueno en definitiva que muchas gracias a todos y hasta el sábado que viene muchas gracias a todos muchas gracias ha sido un placer con para Lindsay y Lindsay ha sido un placer para mí recitar contigo los poemas y escucharte en inglés y luego decirlo yo en español para mí para mí también es un gran honor leer con ti y fue muy hermoso escuchar las palabras en tu voz gracias y gracias por estar aquí gracias gracias y Liz dice que para ella también ha sido estupendo ha sido un gran honor y que ha sido precioso oír tu voz en español recitando esos mismos poemas que ella recitaba en inglés muchísimas gracias espero que vuelva a repetirse bueno adiós a todos adiós adiós un abrazo un abrazo un abrazo gracias bye lindsey see you bye 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 adiós